Saludos amigos, estamos a lunes 7 de junio del 2021, vamos a realizar esta llamada que nos acaban de hacer para revisar un aire acondicionado, nos comenta el cliente de que el aire prende pero a los 25 minutos se apaga, le enfría bien y toda la máquina de adentro prende y la de afuera igual y comienza a enfriar, el único problema es que a los 25 minutos se apaga y ya no enciende y hay que volverlo a poner en off y dejarlo ahí unos minutos y vuelve a arrancar, entonces así está funcionando realmente creo que con lo que nos dice el cliente va a ser el termostato, debido a que si las máquinas prenden y a los 25 minutos se apaga, pues es el termostato el que está malo, pero vamos a revisarlo aquí llevamos un nuevo termostato por si hay que cambiarlo, así que vamos a entrar y vamos a revisarlo ok amigos, aquí ya hemos abierto también la máquina de condensador para revisar amperaje y eso como observamos la línea está húmeda, nos está marcando 12.7 amperios, es un buen amperaje entonces es el termostato amigos, porque ahorita les voy a explicar por qué motivo es el termostato ok amigos, como pudieron observar, pues ya cambiamos el termostato, este era el termostato que estaba antes algo que les quiero comentar sobre este problema es que revisamos el amperaje de la máquina, estaba bien cuando una máquina pues está fallando o está mala, esta no prende, o prende y se apaga rápido pero no puede prender 25 minutos y apagarse, entonces la función del termostato es unir los cables como ya se los he explicado en otros vídeos, para prender el aire frío, él une el rojo con el amarillo y ahí es donde se hace el aire frío, para unir el, para el caliente une el rojo con el blanco y hace el caliente, y para prender, cuando uno lo selecciona en ON, aquí la opción de ON, el FAN el abanico, une el rojo con el verde, entonces ahí se prende el FAN así que, la función del termostato es unir esos cables, cuando uno le da una orden este es como un ordenador, el dueño le da una orden al termostato le dice, sabes que, quiero el aire frío en 70 y entonces, él le manda una orden, también a la tarjeta de la máquina ya sea del air handle o del gas furnace y pues que tiene que prender en aire frío y hasta cuando se va a apagar, entonces, él decide que es lo que va a prender si frío o caliente, o el abanico y cuanto tiempo va a durar prendido hasta que ya llegue a la temperatura entonces, como en este caso, lo que está pasando es que él prendía bien, pero ya a los 25 minutos se separaban los cables se abría los cables entonces ya no estaba cerrado el circuito y es por eso de que tuvimos que cambiarlo entonces, cuando ustedes tengan un problema así referente a lo que no que prende unos minutos y luego se apaga es el termostato, amigos espero que les sirva este video y hasta la próxima gracias 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 gracias